Domingo en Alvis, fiesta de la Divina Misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Anochecer el día que el Señor había resucitado. Ahí estamos. En la noche anterior, antes que despuntara el día, Él lo había hecho. Pues ahora había resucitado, pues ahora está acabándose el mismo día. Y Jesús, después de haberse aparecido en la madrugada a María Magdalena, y según relata San Lucas, a los dos discípulos Camino de Maús, ahora se les aparece a otros, que serían diez de los once, ya que Tomás no estaba, y otros que estarían con ellos. Esto no lo dice San Juan aquí en este Evangelio, pero se deduce de los otros. El apóstol evangelista da dos datos importantes. Están encerrados. Las puertas están cerradas. Y el motivo es que tienen miedo. Miedo a los judíos. A los que habían entregado a su maestro la muerte. Pues ellos podrían correr la misma suerte. Y porque no solo irían contra la cabeza, sino contra los miembros de los que era para aquellos judíos una secta infame. Y tienen miedo. Están encerrados. Se ocultan. Y pese a que las puertas están cerradas, aparece Jesús en medio de todos ellos. El Señor los saluda con el don que ha venido a traerles, la paz. Y lo repito otra vez. La paz vaya a vosotros. He conquistado la paz para vosotros. Para vosotros todos, los que me amáis. Yo la traigo. Mirad, este es el precio que he debido pagar. Mirad mis heridas, las heridas de mis manos. Mirad mi costado abierto. Soy yo, vuestro Maestro y Señor. Y todos pasaron del estupor a la alegría, a la inmensa alegría. Se diría que lloraban de alegría. Si es Él, es el Señor. Nadie osó tocar las llagas. Vieron y creyeron. Dice el relato que Tomás no estaba con ellos. Y no les creyó. Ellos no habían metido las manos en su costado. ¿No? Tomás debe ver la señal de los clavos en las manos. Pero no solo verlos, sino meter los dedos donde estuvieron los clavos. No basta con ver. Y tiene que meter la mano en el costado para creer. Pues el domingo siguiente, que sería el equivalente al día de hoy, del final de la octava, domingo en Alvis. Así llamado, porque los neófitos en este día deponían la vestidura blanca, Alvis, blanco, que habían recibido en la noche bautismal de la Vigilia Pascual. Digo que en un día así, el octavo, después de la resurrección, vuelve a aparecer el Señor. Les da la paz. Y lo que conocemos, y se acaba de proclamar. Tomás no llegó a ser la experiencia que quería, porque le bastó verlo y que le reprochara a Jesús su actitud. Y su respuesta fue más allá de creer. Sino que al ver a Jesús resucitado, sin siquiera palpar las llagas, lo reconoció no tan solo como el Señor, sino como Dios. Señor mío y Dios mío. Fue la exclamación que le brotó de sus entrañas. También nosotros, como Tomás, exclamamos, Señor mío y Dios mío. Tanto sufriste, Señor, antes de morir, para luego resucitar y regalarnos la paz. La paz que viene de tu corazón traspasado. La paz junto a la alegría que nos da saber que resucitaste y que tu resurrección es el anticipo de la nuestra, que has vencido nuestra muerte. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios que nos salva de todo mal y del maligno. Por eso, Señor, por tu inmenso amor, te alabamos por tu gran misericordia. Con el salmista te damos gracias porque eterna es tu misericordia. Cantaremos eternamente tus misericordias, Señor. Y también nosotros decimos, Señor mío y Dios mío, cuando te reconocemos vivo, resucitado, glorioso en la Eucaristía, aunque estés oculto. Lo sabemos, lo sabe nuestra fe. Y proclamamos tu misericordia porque creemos que tú, Dios eterno, te hiciste hombre para padecer y morir por nosotros y resucitar y ser alimento de vida eterna para nosotros en la Eucaristía. De tu costado brotaron sangre y agua, como asegura una y otra vez San Juan. Y es el Espíritu el que da testimonio, dice. De tu corazón abierto nos viene la gracia y la misericordia que vio como rayos semejar Santa Faustina Kowalska y solucía en su visión de tu y durante la hora santa de adoración. Desde las once, de la noche a medianoche, una cruz de luz, ve Lucia aparecer sobre el altar y luego la representación de la Santísima Trinidad. Por encima, un busto humano inclinado sobre la cruz, una paloma entre él y el otro hombre clavado en la cruz. En la representación de esta, que es la Santísima Trinidad, el Padre sostiene al Hijo en su pasión. En tanto, el Espíritu Santo, en forma de paloma de luz, es el amor entre ellos. El amor que es la unidad de la Trinidad. El amor trinitario que se manifiesta al mundo en la pasión de Cristo. Y algo más abajo del pecho del crucificado, suspendido en el aire, un gran cáliz y una hostia, por donde cuela la sangre que cae del rostro y de la herida del costado. Y las gotas de sangre se deslizan por la hostia y son recogidas en el cáliz. Bajo la cruz está la Virgen, sosteniendo en su mano su corazón, coronado de espinas y en llamas. Y la visión la completa con una inscripción, como si fuera de agua cristalina, dice el Sorlucia, que se escurre sobre el altar. Y son las palabras gracia y misericordia. El sacrificio de Cristo en la cruz emerge y lo hace actual el sacrificio eucarístico, fuente de gracia y misericordia para toda la humanidad. La visión devela además la presencia del misterio de María, que comparte el sufrimiento del Redentor en el único acto de salvación de la cruz. Y también Santa Faustina Covazca tuvo una visión en la adoración del Santísimo, como decía antes. Vio que del Santísimo Sacramento emanaban rayos de gracia y misericordia que tocaban no sólo a quienes estaban en adoración, sino que iban mucho más allá, hasta alcanzar a otros muy, pero muy lejanos. Y esto mismo sucede, y nos sucede a nosotros en cada hora de adoración. Tocamos el corazón del Señor con nuestra fe, tocamos su misericordia. Y Él concede sus gracias y derrama su misericordia a la humanidad. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe en la Eucaristía. Ahora, justamente ahora, hace pocos días, recibí un testimonio de un milagro, realmente, porque lo han reconocido como tal. Una niñita, una niña neonata, apenas nacida, nació por error médico muy mal, con hemorragia cerebral y todo, bueno, iba a ser un vegetal, realmente. Y dos adoradoras, una de ellas era la tía, estuvieron adorando a la noche, en la capilla de adoración perpetua, y pidiendo por la niña. La niña se empezó a restablecer, el médico dijo, sigan, sigan, porque esto es un milagro, es imposible, lo que está ocurriendo aquí es imposible. Pues la niña, ya ahora está, está, está creciendo, está, está, está con todos sus signos vitales. Igual seguiremos rezando. Se llama Bianca Bárbara, para tenerla en cuenta. Pues bien, esta es nuestra fe en la Eucaristía. Nosotros reconocemos y nos acogemos al Señor en la Eucaristía y lo adoramos y el Señor nos da la paz, paz a vosotros. La paz es el don que brota de su pasión y resurrección. Nos ofrece paz, nos da vida cuando creemos en Él, en su presencia viva y verdadera en la Eucaristía. Cuando creemos que Él está ahí, delante de nosotros y cuando creemos que está en nosotros, cuando lo asumimos sacramentalmente, con alma pura y nosotros en Él y nos da la vida, la vida verdadera. En la Eucaristía el Señor se da a sí mismo y por la fe entramos en comunión con Dios y con los hermanos. La primera lectura era de los primeros cristianos que vivían esta comunión. eran, dice, unánimes, es decir, un solo corazón, un alma sola, en la oración, en la Eucaristía, dice ahí, la fracción del pan. En escuchar la palabra, en compartir bienes, sólo en Dios existe la comunión del amor que nos lleva a todas las demás comuniones. De ahí parte la comunión eucarística, la comunión de oración, la comunión de la palabra, la comunión de bienes, porque Dios es la fuente del amor y de todo bien. Queridos hermanos, durante la cuaresma hemos sido invitados a cambiar de vida y a convertirnos. La Pascua nos invita a dar un paso más en la conversión, convertirnos en testigos del resucitado. En esta fiesta de hoy de la divina misericordia, que es la fiesta del corazón abierto de Dios, de esa fuente inagotable de amor, de ese abismo infinito de piedad, el Señor nos llama, nos llama a confiar en su misericordia y también nos llama a ser nosotros misericordiosos. Quien tiene fe en Dios, quien tiene plena confianza en Cristo, quien es misericordioso, ese es un verdadero testigo del resucitado. Quien adora a Dios es testigo del resucitado y profeta de la Eucaristía, porque en el silencio de la adoración se vuelve elocuente profeta de la presencia de Dios en la Eucaristía. El hombre, la mujer, de todas las edades que se arrodilla ante el Santísimo Sacramento le dice al mundo, Dios existe, Él está aquí entre nosotros, aquí está Dios, el Emanuel. Aquellos que adoran dan testimonio del acontecimiento pascual, porque la Eucaristía es el don que Jesucristo hizo de sí mismo la noche en que fue entregado en la última cena. La Eucaristía es el signo sacramental de su presencia viva, real, verdadera entre nosotros. La Eucaristía es el corazón misericordioso que late en cada iglesia de que respondemos con nuestra adoración. Jesús en vos confío. Queridos amigos, queridos hermanos, ahora no voy a mandar en este tiempo el Evangelio diario, solamente los domingos y para que todos nos concentremos y yo también en renovar o en hacer algunos por primera vez esta consagración al corazón inmaculado de María que es tan pero tan importante. todos, todos. Y si alguno ha perdido algún día no importa, siga, vuelve a ser el anterior a ser dos juntos pero no dejemos, tenemos que consagrarnos el 13 de mayo. Alabados en Jesucristo, Ave María Purísima y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.